¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche y que ustedes también pueden ver en retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy en nuestro programa tenemos muy buenas noticias para la movilidad en la ciudad y sobre el comportamiento precisamente de nuestros ciudadanos. Vamos a conocer los temas y a nuestra invitada gracias a la música de Caneca. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que a esta hora nos sintonizan en Colombia y a través de la señal de Internet en cualquier parte del mundo. Conductores, peatones, parte de tranquilidad, hoy traemos un programa con mucha movilidad, por eso estén bien atentos y es bueno que se prepare, bienvenida al programa la señora Marta Suárez. Doña Marta Suárez, buenas noches, bienvenida a Punto de Giro, ¿cómo está? Muy buenas noches Caneca y Marcela, gracias por esta invitación, de verdad que es un orgullo para nosotros que estamos a la vanguardia de nuestra movilidad de la ciudad, poder compartir con ustedes todo lo que venimos haciendo y que venimos construyendo con todos los ciudadanos. Y le vamos a proponer entonces como tres grandes bloques del programa, además de invitar a nuestros televidentes a que nos sigan en nuestras redes sociales con el numeral Punto de Giro TM, en las diferentes redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, en nuestro canal de YouTube, en fin, ahí pueden plantear todas sus inquietudes y vamos a aprovechar que tenemos a Marta Suárez, líder de planeación de la Secretaría de Movilidad, y establecer estos tres temas, la disminución de accidentes en la ciudad, que es sin duda una muy buena noticia, que ustedes están difundiendo en los diferentes medios de comunicación porque es la primera vez en 10 años que se entregan unos resultados tan buenos, los nuevos paraderos inteligentes que nos tienen felices, ahora veníamos hablando precisamente, Caneca estuvo en uno de ellos antes de llegar aquí al canal, y hablar un poquito del nuevo centro de control y gestión de flota que también tiene la Secretaría de Movilidad. Entonces, Marta, comencemos precisamente con esas buenas noticias a nivel de accidentes, ¿la reducción fue de cuánto teniendo en cuenta las cifras de 2017 comparado con este periodo de 2018? Bueno, a ver, algo bien importante, y es que no deja de ser una preocupación para todos los ciudadanos, la cantidad de víctimas precisamente en accidentes de tránsito que se venían registrando en los últimos años. El año pasado terminamos desafortunadamente con más de 270 muertos en la ciudad por solo accidentes de tránsito. Eso, pues, con cifras desde antes siempre creciendo al 10 y al 12%. Venimos trabajando arduamente precisamente porque esto depende mucho del comportamiento humano, de la concientización cuando somos actores viales. Entonces, en un trabajo articulado con muchas acciones, porque no es solo el de cambiar un poquitico el chip de los ciudadanos, sino también de actuaciones por parte de la administración, en mejorar su infraestructura, en buscar otras alternativas de movilización, en buscar, por ejemplo, en movernos en modos no motorizados. Y esto, pues, de alguna manera hemos visto y creemos que es la respuesta efectiva de los ciudadanos en que hoy podamos decir a la fecha que tenemos más de 36 accidentes menos o muertos menos que el año pasado. O sea, para nosotros es una cifra porque a nivel de país, pues, somos la ciudad que en este momento puede mostrar esas cifras. O sea, lamentablemente en el resto del país, pues, las cifras van desascendiendo. Entonces, por ello, tenemos que agradecerle al ciudadano, porque esto no es solo de la actuación de la administración, sino porque esto quiere decir que venimos cambiando el concepto de cómo nos debemos comportar en la vía pública. Y es un trabajo, no de que, bueno, felices, porque hoy podemos decir, porque quisiéramos es no tener muertos. O sea, cero muertos, pero de que a poquito, pues, o sea, vamos a tener lo que lograr y eso es nuestro gran propósito. De ahí muchas estrategias como el plan de movilidad segura que se ha trazado para la ciudad, que tiene, además, pues, muchos planes y proyectos y que precisamente, pues, de a poquito lo vamos contando y vamos compartiendo porque precisamente esto parte de un principio de corresponsabilidad. Bueno, Marta, partamos de algo. Accidentes donde están involucradas personas, incidentes cuando solamente involucrados latas, pues, de carros o motos o esto, ¿cierto? Porque mucha gente ve en las redes sociales, ¡ay, incidente! ¡ay, cuántos habrán fallecido! Y resulta que solamente hubo, pues, ahí una colisión de dos automóviles, digámoslo así. Perdón, pero si hay un choque con personas no muertas, pero heridas, ¿es accidente o incidente? ¿Es incidente porque no hay muertos? A ver, todos hemos manejado el concepto de accidentalidad, ¿cierto? Pero ahora, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues, se ha querido cambiar el concepto de accidentalidad por incidentes. Porque uno podría pensar, o sea, la diferencia entre qué puedes prevenir y qué no puedes prevenir, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos dicho, toda la vida hemos hablado de accidentes de tránsito, pero se ha preferido hablar de incidentes porque todos podemos anticiparnos a cualquier incidente y, pues, la idea es esa, entonces. Pero finalmente, para no confundir de pronto por la terminología, es que existen clasificaciones de sololatas, de con heridos y con muertos, que es la clasificación que nosotros hacemos a los incidentes o que hemos acostumbrado a llamar accidentes de tránsito. Pero es un concepto que poco a poco se va a ir cambiando, pero porque la Agencia Nacional ha dado como ese lineamiento y realmente tiene razón desde las argumentaciones técnicas de por qué no llamarlos siempre accidentes. Pero pueden haber incidentes de volcamiento o pueden, por ejemplo, cuando hay derrames de aceite o demás, eso puede ser un incidente que puede generar accidentalidad, por ejemplo, y podríamos evitarlo. Entonces, es un tema de conceptos, pero que en la realidad lo más importante es que nosotros lo clasificamos entre heridos, el de muertos y solo latas. Muy bien. Como para ver la gravedad en su clasificación. Entonces, precisamente con eso, digamos, las causas más comunes de la accidentalidad en una ciudad como Medellín, que tiene sus vías con semaforización, señalización, ¿cuáles son las causas más frecuentes que uno dice, uy, mira, esto pasa tanto aquí? Mira, no solo en Medellín, es a nivel nacional. Nosotros siempre hemos clasificado las causas de la accidentalidad en comportamiento humano, que casi el 90% está asociado al comportamiento humano. O sea, de reacción, de pericia, de comportamiento más... Que se distrajo, chateando... Que se distrae, que está chateando, o que falta pericia, o porque somos muy jóvenes. Eso, pues, lo hemos identificado. Adquirimos la licencia demasiado fácil, sin hacernos una preparación en la forma de conducir, que eso es una de las grandes falencias, no solo de Medellín, sino a nivel nacional, y que ante el gobierno nacional hemos insistido. De hecho, se viene trabajando en ese proceso, de que cuando tú adquieras la licencia, sea de una manera, pues, más rigurosa, y que no sea tan fácil como el de hacer un curso. Que la nieguen dos veces para que la noche sea. Exactamente. Como la visa. Y no solo del curso de cinco clases, si tú ya estás listo para conducir, cuando a nivel mundial tú necesitas hasta tres meses, luego presentar un examen de más de 100 puntos, o si fallas uno, te lo anulan, entonces tienes que repetirlo, y no lo puedes hacer ya, sino prepárate seis meses y vuelves. O sea, hay algo más drástico en el tema de adquirir la licencia. Por ahí empieza. Pero en eso se está trabajando, Marta. Se viene trabajando desde el gobierno nacional, hace mucho rato, en modificar la norma, y, pues, obviamente esto requiere de voluntades políticas, porque además hablábamos, por ejemplo, lo de la licencia por puntos, que dependiendo del número de infracciones que hayas cometido, entonces si has cometido infracciones muy seguidas o tiene puntaje, entonces, por decir algo, en algunos países son 12, entonces si tú llegas, te retiran la licencia cuando llegas a 12, por ejemplo, el solo pasar el semáforo en rojo es 8 puntos, o sea que te quedan 4, 2 y 2, por ejemplo, en infracciones muy leves, y esto hace que el tema sea también supremamente riguroso. Y, precisamente, el gobierno nacional ha dado puntada de que en algún momento vamos a salir de licencia por puntos, se han buscado alternativas de que a través de una universidad sean donde se hacen las evaluaciones para determinar si la persona está en condiciones de salir a conducir. Marta, ¿en qué se ha mejorado? En que, pues, aquí miramos la parte difícil, pero también como para alentar y para felicitar un poco a los ciudadanos en qué se ha mejorado con las campañas que se ha hecho. Por ejemplo, la gente está pronto respetando más los semáforos, la cebra, que también invaden la cebra o pasan y pasa el peatón y lo atropellan, en que las motos de pronto han respetado un poco más, o qué les podemos decir de cosas buenas. A ver, yo pienso que estos resultados es el producto de un trabajo no de dos años ni de tres, sino de muchos años atrás. De hecho, uno de los principios es que nuestra educación es fundamental desde niños, o sea, cambiar la mente y el comportamiento humano ya en esta edad a veces nos cuesta. Entonces, empezar a crear esa cultura vial desde niños es fundamental. Y de hecho, por eso está en una de las normas, la 1503, que fue cuando dijo a las instituciones educativas también hay que comprometerlas con que esto tiene que ser desde pequeños. Entonces, yo creo que, y lo cuento como experiencia, porque uno diría, Amsterdam, una ciudad del otro mundo, donde uno dice, bueno, esa cultura, pero uno ha leído documentales donde tardaron 80 y 100 años para que ellos llegaran a ese proceso. O sea, que nosotros no podemos decir que esto de una vez se transformó. De un día para otro, sí. Entonces, yo creo que tanto el tema de campañas culturales, aunque mucha gente ha criticado lo de fotodetección, por ejemplo, también genera como algo. Por eso, hoy se devuelven porque no es la multa, pero uno dice, bueno, vamos tomando conciencia, no va a invadir la cebra peatonal. Y muchas veces en discusiones que hemos tenido con la comunidad en general, cuando hay todo este tema que hablamos de transformar la movilidad en la ciudad, porque no la transforma solo la administración, la transformamos todos. Con la acción del ciudadano. Sí, eso es indiscutible. Pues empiezan a decir, no, de aquí a qué cambie la ciudad, de aquí a qué... Bueno, algún día tendremos que ir cambiando y lo vamos viendo. Yo, de hecho, por ejemplo, digo, a mí en 20 años, bueno, no voy a revelar cuánto llevo trabajando en el municipio, pero sí en la Secretaría de Movilidad, que cuando nadie creía en nada, yo decía, algún día vamos a tener que un carro al menos te pare para cruzar. Yo hoy ya lo veo. A mí hay taxistas que me hacen, hay taxistas que se detienen. También hablando de taxistas, pero también de particulares. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, va empezando. Esto cambia. Que nos va a tocar a nuestras generaciones muy probablemente. ¿Qué veíamos, por ejemplo, y antes de que Caneca siga con la otra pregunta, me meto, cuando, que no se veía antes en la ciudad, y es que si un semáforo estaba en verde, la gente pasaba en verde así supiera que se iba a quedar en la mitad de la intersección haciendo congestión. Ya no, ya a veces está uno en un semáforo en verde o en segundo puesto en el semáforo, pero sabe que el de adelante no se está pasando porque en un momentico se va a poner en rojo y quedaría atravesado. Esa conciencia ya se ha logrado, o por lo menos en algunas, en muchas partes, en algunos cruces. Sí, sí. De hecho, el del semáforo intermitente, que son cositas y actuaciones pequeñas de bajo costo, pero que van generando, bueno, ¿y esto para qué es? Al principio, y lo tengo que decir tristemente, a veces no entendemos los dispositivos o lo que colocamos en la vía pública para qué son, y eso requieren también un proceso de campaña. Yo lo digo en particular, ustedes han observado que sobre la avenida El Poblado hemos colocado unas tachas transversales y que al lado hemos reforzado todo cruce peatonal porque, lamentablemente, a la Secretaría de Movilidad llegó, lamentablemente, pero es natural de todos los ciudadanos. Entonces, nos llegan entre siete u ocho solicitudes de colocar semáforos o de colocar resaltos. Esta ciudad no es capaz de tener resaltos en cada cuadra, ni tener un semáforo en cada cuadra, y eso requiere precisamente de este proceso cultural. Entonces, hemos empezado a incorporar otros elementos que, sin ser un resalto y sin ser un semáforo, empiece a generar un cambio. Pero, bueno, al principio, pues se forma parte del paisaje, la señalización, vimos eso y eso qué será, pues a qué obedece, o yo por qué lo tengo que hacer. Y yo creo que eso es lo que empezamos a generar, pues al principio parece que son, es como de decoración, es adorno, pero en la realidad tiene un mensaje importante. Y de ahí nuestra labor, de que ellos entiendan o que todos los ciudadanos entiendan para qué lo tenemos. Si lo pusimos y ve que hay un paso peatonal, es, mire, va a cruzar un peatón y nosotros necesitamos reducir la velocidad, que no sea punta solo de semáforos y de resaltos, porque ya sabemos que los resaltos, pues además que tiene otras consecuencias en el tema de contaminación ambiental y demás, pues no es lo más adecuado para la ciudad. La ciudad ya no le cabe un resalto más. Para nosotros es difícil negarle a la comunidad, ante el exceso de velocidad y conducta y por el proceso cultural, negar un resalto. Pero poco a poco la idea es que vamos entendiendo que la ciudad se transforma y que la transformamos juntos. Sí, porque la idea es que haya movilidad fluida, porque a punta de resalto esto se vuelve pues como una pista de bicicruz para Mariana Pajón y tampoco es la idea, ¿cierto? Así es, imposible, sí, sí. Y se ha concientizado la gente también de empezar a utilizar el cinturón de seguridad, el casco, que eso cuando se implementó la medida hace unos años, no recuerdo bien si hace una década o más, la gente le costaba mucho, decía qué pereza, qué perece, ya es lo primero que hacen. Lo mismo cuando van con los bebés en la silla trasera, la gente ya va asumiendo esto poco a poco. O sea, se trata de una campaña, pero también de corresponsabilidad del conductor. Así es. Mira, tú decías, Caneca, y ahora mencionábamos causas de la accidentalidad y que te digo, es analizado a nivel nacional y mundial. Está el comportamiento humano, pero también están los otros de infraestructura y el vehículo, ¿cierto? Entonces, ¿quién se preocupa antes de salir de su casa si su vehículo está en buenas condiciones? O sea, que fallas, aunque nosotros digamos, tiene la revisión técnico-mecánica y la tengo que cumplir, y bueno, yo estoy, ok. Pero en la realidad es, y por eso cuando yo decía que todo lo que decimos nosotros del plan de movilidad segura, hay un componente que se llama plan estratégico de seguridad vial, donde entran las empresas. O sea, por eso digo que esto es un tema también de corresponsabilidad. Las empresas, ¿cómo controlan a sus conductores? ¿Qué capacitación le hacen? ¿Qué entrenamiento frente al manejo de su vehículo? ¿Cómo los acompañan en un incidente de tránsito? ¿Cuál es el seguimiento de cuántas infracciones cometen el día? Eso pareciera que cada quien estaba desentendido. Entonces, hoy con su plan estratégico de movilidad tienen una intervención muy importante. ¿Cómo están preparando a sus conductores? ¿Cómo están interviniendo sus vehículos? O sea, ¿les preparan en revisión técnico-mecánica de mirar si un conductor no sale en condiciones no aptas? ¿Cuánto es el horario de trabajo? ¿Si la jornada es muy larga o no? Porque el cansancio también puede incidir. Entonces, de hecho, estas empresas están en la obligación de presentar esos planes estratégicos de seguridad. Nosotros llevamos más de cerca de mil planes estratégicos que estamos revisando. Y eso hace que entonces las empresas digan, bueno, yo aquí tengo un papel muy importante en incidir precisamente en el tema de accidente aliente. Eso parte de las estrategias que nos sirven precisamente para este propósito. Nuestro equipo de producción, Marta, estuvo en las calles y precisamente hay una pregunta de un televidente a la Secretaría de Movilidad. Veamos. ¿Qué acciones educativas se están implementando para que conductores y peatones respeten las ciclorrutas? Marta, precisamente las ciclorrutas se han ido implementando de unos años para acá y la gente todavía le cuesta también como asumir que eso son vías de ciclistas, no aceras pues para poner carritos de perros ni ir caminando por ahí. ¿Qué se está haciendo por eso de las ciclorrutas y el respeto, la concientización de la gente? Bueno, a ver, bien importante, cuando hablamos de una movilidad, además de segura, una movilidad sostenible, sabemos que no podemos depender solo del vehículo y que una de las alternativas es la movilización no motorizada. O sea, tanto la caminata como los modos como la bicicleta, que para nosotros es bien importante. Además es un transporte limpio. Sí, pero todo tiene su límite. Cada modo de transporte, por ejemplo, la bicicleta es para ciertas distancias. La idea nuestra es no de que la ciudad, por sus condiciones de topografía y demás, sino que podamos tener una red multimodal donde podamos hacer transporte. La bicicleta cumple su función como transporte, además como recreativo y demás. Pero, ¿qué pasa? La ciudad le ha dado una apuesta importante y desde su POT y desde el plan de ordenamiento territorial se ha trabajado la pirámide invertida que todos hemos escuchado ya, que la prioridad es los modos no motorizados, quiere decir que no es solo la bicicleta, sino también las personas a pie. Ahora, lo que decíamos, esto es un cambio cultural. Son elementos adicionales donde dicen, bueno, le estamos dando la preferencia, pero la gente mientras acepta que en la vía pública está un ciclista, mientras acepta que un peatón también tiene derecho a movilizarse, pues es porque nosotros siempre el vehículo es el rey, nosotros la comodidad, siempre era la prioridad, siempre su infraestructura. Entonces, cambiar todo ese concepto de que aquí lo que primero vamos a favorecer es la movilidad no motorizada, luego el transporte público, que por ahí ya vamos a hablar de las transformaciones que venimos haciendo, y la evolución en el transporte público, luego viene el transporte de carga y por último el vehículo particular. No quiere decir que no se tenga que completar la infraestructura, que no tengamos que hacer otras actuaciones, pero sí existe la prioridad. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente siempre todos defendemos desde nuestra posición, o sea, el que va montado en su vehículo, pues el de la cicla, la estorba, al peatón, pues porque la prioridad siempre es el carro. Entonces, siempre hay una visión particular desde el modo que se utilice. Pero la Secretaría de Movilidad lo tiene que hacer de manera general, y cuando lo hace de manera general, tiene que buscar cada actor y hacer unas campañas específicas para cada actor. Se han adelantado bastantes campañas. De hecho, por ejemplo, se han hecho a los conductores de transporte público que ellos hagan el papel un día de ciclista. Para que ellos identifiquen cómo se sienten de vulnerables mientras están conduciendo con vehículos al lado. O sea, hacemos ejercicios donde cada uno se cambia el zapato, ¿cierto? Para que podamos ver esas sensibilidades. Entonces, pues por ejemplo, para la solicitud, pues la petición que nos acaban de hacer, pues a nosotros nos dicen los peatones, ¿cómo hacemos para que ya los ciclistas no sean tan agresivos con los peatones? Entonces, cada uno, sabemos que los tenemos que intervenir, se hacen campañas específicas para cada uno de ellos. Cada quien busca el error en el otro, pero no en el nuestro. Pero la Secretaría, pues esa es la labor. Tratar de llevarlos a todos a un punto de conciencia de, mídase en cada uno de los zapatos del otro, y veamos qué se vive, qué se siente. Y creo que lo que experimente uno es mucho mejor para uno reaccionar antes de atacar al otro y pues tratar de defenderse. ¿En ciclorrutas hay datos de eso? ¿Han subido o todavía no se mide tanto como el otro tipo de accidentalidad? No, en ciclorrutas propiamente no, pero sí lamentablemente hemos tenido muertos en ciclas. Esto, pues, es muy triste porque finalmente adaptarse a, no solo porque no tenemos toda una red de infraestructura independiente, segregada, sino que también se debe compartir los carriles, pues hemos tenido algunos accidentes, pero la idea es que lo sigamos trabajando. Hoy estamos hablando entonces de estas buenas noticias en materia de accidentalidad con Marta Suárez, ella es la líder de planeación de la Secretaría de Movilidad y después de este bloque vamos a hablar sobre los nuevos paraderos inteligentes. Ustedes desde ya pueden escribirnos a numeral.degiro.tm y contarnos su opinión acerca de estos paraderos, si ya han estado en algunos, si ya conocen alguno, dónde están ubicados, en fin. Todos estos detalles los vamos a tener después de esta primera pausa. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro En cuanto a movilidad, ya sí se ven nuevas luces Y estamos estrenando los paraderos de buses Esos son inteligentes, así como debe ser Y al peatón no le toque detrás del bus correr ¡Olé! Estamos con Marta Suárez hablando acerca de movilidad, sobre los buenos índices de accidentalidad en Medellín y también sobre los paraderos inteligentes que es otra de las innovaciones que viene presentando la ciudad Ya fueron inaugurados cuantos paraderos inteligentes A ver, entonces pongámoslo en un contexto Los paraderos forman parte de una estrategia de cómo estamos evolucionando el transporte porque el transporte público para nosotros es uno de los elementos fundamentales en una movilidad sostenible Si todos seguimos utilizando nuestro vehículo particular difícilmente esta ciudad va a tener capacidad para albergar los vehículos y buscando la solución de manera individual motorizada va a ser muy complicado Entonces, no es solo los paraderos Yo quiero para que lo entendamos todo el contexto y es que el transporte público viene transformándose Yo creo que ustedes han visto vehículos mucho más modernos con combustibles limpios que sean accesibles porque para nosotros es fundamental ser universal o sea, la accesibilidad sea universal para personas con movilidad reducida o sea, que podamos tener la rampa para que las personas puedan ingresar al vehículo Además, entonces viene como complementario que ustedes también lo han visto lo de los carriles preferenciales o sea, acá, ¿cuál es la decisión que ustedes tomarían al elegir un modo u otro? Ustedes dicen dependiendo, ¿no? Y especialmente en el transporte el tiempo de viaje es una de las decisiones fundamentales Y mientras nosotros nos movilicemos muy rápidamente nunca nos vamos a bajar de nuestro vehículo particular Pero, si no mejoramos además las condiciones en que prestamos el vehículo menos que nos vamos a montar en transporte público y por ello es que venimos trabajando en cómo evolucionar el transporte público de la mano de los transportadores indiscutiblemente porque esto es un proceso de hace muchos años y a ello viene asociado no solo el que cambien los vehículos de transporte o sea, los buses más modernos con, ustedes han visto que tienen información pantalla LED donde estamos acercando y a decir, bueno, esto es digno de que yo me pueda montar de una manera tranquila, segura, con calidad Entonces, complementario a eso viene no solo de tener los vehículos y de tener los carriles preferenciales es cómo interactuamos con el usuario Entonces, por eso cuando hablamos de interactuar es que en los paraderos, como hoy lo tenemos podamos estar informados de mi ruta en qué momento está aproximándose o sea, tener varios vehículos informándonos sobre el tiempo Ahí vemos, por ejemplo, los paraderos Exacto Los vemos en pantalla Y porque lamentablemente tú llegabas a un paradero y pues simplemente era No, la información que le entregara a uno el señor que estaba ahí sentado Eso hace rato pasó Sí, o la novela que iba a presentar esta noche y mire que ahora ya hay una información útil al ciudadano Por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención Es el tiempo de espera de la nueva ruta Por ejemplo, dice su ruta pues la ruta, por decir algo número 200, la América llegará en tres minutos Entonces, uno puede programar también sus desplazamientos Sí, eso forma parte también es que en los buses van unos dispositivos a bordo que nos permiten estar monitoreándolos o sea, saber en qué posición están y cómo se comportan durante todo el recorrido o sea, toda la operación de los vehículos y por eso un poco de lo del centro de control o sea, de transporte público es porque sin esos dispositivos a bordo y sin que ellos nos estén transmitiendo a nosotros al centro de control esto no sería posible porque con ellos sí podemos programar entonces saber en qué momento llegan los vehículos cuánto le falta para su proximidad y lo más importante es que próximamente vamos a tener un aplicativo donde tú puedes hasta identificar el vehículo cuánto se demora estando en su casa y cuál es su recorrido o sea, que ahora lo que nosotros necesitamos es información al usuario Marta, ¿cómo les fue con esta implementación de todo este sistema? Por ejemplo, con los conductores porque pues no es un secreto que ellos por años y por décadas han sido los dueños de las vías entre ellos mismos buscaban quien llegaba primero a un paradero o no paraban en uno para seguir hacia el otro para ellos debió haber sido también un cambio positivo en muchos sentidos pero también un choque duro Bueno, yo diría que aunque este proyecto venimos desde hace muchos años tratando de implementarlo en la ciudad es como le decimos, esto tarda o sea, ahorita han tomado conciencia pero todavía faltan muchos que pues el tema es cultural y no es fácil ¿Por qué? Porque siempre en el transporte han existido conductas como tú dices, la guerra del centavo la persona no se veía como una persona como un ser humano sino como un billete a ver cómo lo recojo quién lo recoge primero además pues también la forma de cómo se vinculaban a los conductores con jornadas súper largas entre más tiempo me pongan a trabajar más plata tengo porque además pues yo le doy por cada pasajero movilizado entonces todo cambiar hasta el modelo empresarial ha sido un proceso bien difícil que alguien que está enseñado casi que la calidad de vida de los conductores era su vehículo y no lo desprendan de ahí pero el hogar, la familia, los hijos es otro tema bueno, usted le dice mira, vas a trabajar ocho horas que el resto lo vas a disfrutar con tu familia eso es un choque de impacto y cultural grandísimo donde hay resistencia al cambio todos nosotros tenemos el no a un cambio pero se benefician ellos y se benefician todos se benefician pero ellos sienten como que venga, no, yo en esas jornadas largas me gano más de un mínimo me gano tres mínimos me gano esto y mientras esto yo qué voy a hacer porque liquidan, ¿cierto? cierto, porque liquidan y dependiendo del tiempo que trabajo y dependiendo del número de pasajeros que movilicen entonces cambiarlo cambiar esa cultura y decirles mire, puede que usted tenga solo ocho horas de trabajo y menos salario pues o sea que tratamos de que este cambio fuera un pago justo y que además compensara pues esto no ha sido fácil y es para los empresarios también bien difícil porque son sus conductores y por eso parte de la transformación era que no sea el propietario el que vincule al conductor sino la empresa mediante un contrato que vincule con todas sus prestaciones con todo lo que es de ley y empezar a hacer un proceso de transformación de capacitarlos de que terminen motivarlos a que eso no es solo su vida su vida no va a ser aunque eso hay unos apegos impresionantes como cualquiera en cualquier proceso no es fácil pero se ha venido trabajando y eso es parte de la transformación entonces aceptar que hoy tengan un aparatico en el bus que los está monitoreando que saben donde abandonaron ruta cuando lo hicieron donde pararon que no debían parar cuando excedieron la velocidad eso ya empieza a ser asustador entonces pero si nosotros venimos a decir veas que ya lo vamos a empezar a sancionar por eso pues finalmente esto es como un rejo pues antes de entonces la idea nuestra es generemos la cultura generemos el cambio y después pues tendremos que tendremos que al que no empiece a conductarse pues tendrá en su rigor Marta son los primeros 70 paraderos inteligentes eso ha sido pues la gestión hoy pero el reto finalmente son cuantos bueno la ciudad tiene más de 700 paraderos con cubierta porque paraderos en la ciudad hay más pero son totem o son pues lo que nosotros conocemos señalización vertical entonces hemos empezado porque todo tiene que ser pasito dando pasos pero en firme y que vamos hacia lograrlo para el 100% en este momento el propósito es llegar a 383 paraderos que cuenten con toda esa información hay algo bien importante y es que también depende de las empresas porque la información que nos mandan los buses puede llegar en línea o sea en tiempo real o puede llegar en base ¿bash qué quiere decir? él hace el recorrido y nos entrega la información todos están muy motivados a que todo sea en línea ellos están en su implementación nos están entregando la información en esto en tecnología las cosas son bastante complejas porque pues necesita su corrección necesita ver qué están transmitiendo mal en tecnología la cosa no es tan fácil como que tú la pusiste y al otro día ya está funcionando y que hay que mejorarse muchísimo entonces ellos han ido paulatinamente entendiendo porque nosotros sin la información en línea no es posible decirles que van a tres minutos entonces por eso el trabajo nosotros quisiéramos tener todos los paraderos ya organizados porque eso también implican unos costos recuerden que aquí el transportador asume todos los costos de esta transformación que recupera vía tarifa o sea no hay un recurso por parte del Estado el Estado sin infraestructura como lo estamos haciendo con los paraderos pero no en que la tarifa que al final la cuentica es cuánto cuesta mi operación dividido el número de pasajeros y entre menos pasajeros tengamos pues entonces el valor de la tarifa sería muy alto entonces tener una tarifa accesible para todos los usuarios del transporte hace que el equilibrio entonces por eso tenemos que ir si ese es nuestro propósito pero paso a paso entonces de los el propósito nuestro es tener 383 paraderos adecuados con toda la tecnología y ir migrando a medida que el transportador con su tecnología no lo haga en línea a que lo podamos hacer en información entonces es algo que tenemos que evolucionar y ojalá el año entrante podamos dar la buena noticia y estemos full pero obviamente entendemos las dificultades en todo el tema de financiero y de inversiones que están realizando los transportadores vamos empezando vamos con 70 yo me sentía muy orgullosa esta mañana viendo noticias y se veía desde Medellín las noticias de los paraderos inteligentes y es de esas cosas que uno le provoca sacar bandera y sentirse completamente feliz porque sin duda es una cosa única en Colombia es como poner las estaciones del metro pero ya en el transporte público porque así la gente se va educando y adicionalmente se mejora la movilidad porque el bus no va a estar parando en donde le dijeron y trabaja la ciudad con mapas en fin le preguntamos Marta a la gente en la calle que quieren saber además de los paraderos inteligentes y esto nos dijeron en esos paraderos en relación con las rutas de buses deberían implementar primero que todo la ruta total de la que hace el bus deberían implementar un sistema de cámaras conjunto con la policía también para que haya más seguridad ciudadana y sobre todo para la atención al turista que estén bilingüe porque usted sabe que Medellín es una de las ciudades en estos momentos con más turismo para mí debería haber una información por ejemplo que por escrito de ubicación donde se coge tal bus la ruta porque muchas veces estamos desorientados ¿por qué? por la falta de buena información el recorrido el recorrido de dónde hacia dónde van los buses y pues definir de pronto por qué parte se está pasando y la otra los tiempos de recorrido que es que hay rutas que son demasiado lentas pues debería estar las paradas de los buses sitios de referencia de la ciudad pues tanto como un restaurante una clínica sitios de interés cultural y también pues como en la parte del sector turismo de la ciudad ¿qué tiempos manejan? ¿qué paraderos son los exclusivos? los recorridos los horarios hasta qué hora circulan en ese tipo de rutas las rutas que pasan por el paradero Bueno Marta la gran mayoría de la gente está ubicada en cuanto a lo que se imagina que serán los paraderos inteligentes unos hablan de los tiempos de recorrido otra televidente más allá dijo que señalización de restaurantes u hospitales todo esto esto es lo que la digamos la visión de los paraderos inteligentes le va a mostrar a la gente o están ubicados o no Caneca mira que en la realidad es una necesidad sentida de todos los ciudadanos de Medellín esto no damos más espera y lo veníamos planteando hace mucho tiempo pero lo que te mencionaba para no tener fundamental primero tener un sistema de gestión y de control de flota es decir que pudiéramos tener a bordo de los vehículos dispositivos que transmitieran información a nuestro centro de control de ahí capturamos toda la información de los vehículos antes para nosotros era imposible hacer control no sabíamos si la ruta iba por el recorrido autorizado si excedía velocidad o no o si iba con sobrecupo entonces nosotros ahorita estamos captando la información y el otro propósito es cómo esta información se la compartimos al ciudadano para que esté más cerca y esté interactuando con la prestación del servicio por eso te digo que esto es un poco un proceso porque las empresas vienen modernizando su flota además incorporando estos dispositivos y obviamente convencidos de que cómo fidelizamos a un usuario si le damos la información si lo manejamos enterado si saben por dónde es su recorrido si saben los horarios entonces yo espero que toda esta necesidad sentida de todos los ciudadanos de Medellín pues la tengamos y la podamos satisfacer en muy corto tiempo o sea ya empezamos y ese es nuestro gran propósito Marta vamos a hacer una segunda y última pausa y cuando regresemos ya nos vamos a centrar bien en conocer qué hace el centro de control y gestión de flota que se está implementando en todo este circuito en la ciudad de Medellín estamos en punto de giro ya regresamos estás viendo punto de giro en cuanto a movilidad la tarea es decidida se piensa en el aire puro también en cuidar su vida la tarea siempre es ardua y eso a la legua se nota porque también moderniza los buses también sus flotas estamos con Marta Suárez líder de plan y es una prospectiva de la Secretaría de Movilidad de Medellín hablando acerca de todo lo que tiene que ver con las implementaciones de la movilidad bueno Marta hay una tarea muy buena que es sobre el centro de gestión y control de flota eso en qué consiste para dónde vamos con estas nuevas implementaciones bueno como lo mencionábamos antes el transporte es difícil controlarlo o monitorearlo desde las oficinas sin tener algunos elementos o tecnología que no lo permita entonces antes recuerda que mencionábamos la ruta sale nosotros no sabemos a qué hora se entra a qué hora sale ya era voluntad de los transportadores ellos conocen más la necesidad y ellos decían cuántos vehículos despachaban con qué frecuencia cuando hablamos de frecuencia es cada cuánto mandó un bus a hacer su despacho desde su origen hasta el destino o sea hasta el centro y hacer todo su recorrido y esperan un paradero manual con tablita y exacto controlándole que usted tiene que quedarse no puede quedarse tanto tiempo hay un concepto que nosotros manejamos se llama la riería y la riería es que ustedes ven en el centro los buses se quedan cinco minutos esperando el pasajero y el otro detrás tratando de ingresar bueno entonces de ahí los problemas también en congestión entonces parte de este sistema que nosotros tenemos de control es que desde un sitio como este nosotros no tenemos que estar en la calle no tenemos que tener a los agentes detrás de la ruta sino que vemos cómo cada vehículo va prestando su servicio o sea que tenemos la información desde que salió de su despacho hasta que llegó al centro y se devolvió y ahí podemos mirar nosotros sabemos ese bus a qué empresa pertenece qué conductor lo está conduciendo sabemos si el vehículo va con puertas abiertas o no vamos si lleva sobre cupo o no sabemos si el vehículo excede o no la velocidad sabemos si va en el recorrido que se le ha autorizado y si cada despacho se ha hecho con las frecuencias que la Secretaría de Movilidad autorizado un dispositivo que no lo conozca la esposa de alguien porque inmediatamente sabe dónde está si tiene las puertas abiertas o no sabe exactamente entonces el tiempo de recorrido todo absolutamente todo porque por ejemplo hay conductores que digamos por evitar algún trancón algún taco abandonaban la ruta así es entonces digamos que alguien que iba por decir algo hacia un hospital y se desviaba de la ruta sin autorización inmediatamente pues se perdía entonces es para controlar no es tanto pues por poner trabas sino para para mejorar la movilidad y el buen servicio del ciudadano Taneca has dicho una cosa bien importante porque de pronto el concepto de controlar nos asusta y aquí hay un concepto de movilidad segura si cada quien sabe y la responsabilidad que tiene cuando está el volante conduciendo en el especial de transporte público que lleva es responsabilidad de muchas vidas ahí es que tomar conciencia de que ceder la velocidad solo porque va a llegar más rápido o porque voy a recoger pasajeros como lo que existía en la forma de operar el transporte público y esto va transformando entonces dice no yo ya no tengo que correr porque a mí me van a pagar mi salario yo recojo los pasajeros adecuadamente no tengo que acelerar no tengo que conducir brusco cierto entonces esto trae un proceso también cultural no es solo la tecnología sino cambiar la forma de conducir los vehículos entonces ya ahora nosotros decimos el tema es también nos sirve a nosotros para planificar si nosotros estamos viendo como nosotros podemos ver cuántos pasajeros o sea podemos contabilizar por cada parada cuántos pasajeros se suben cuántos se bajan es también alguna necesidad de que bueno nos está haciendo falta carro si lleva sobre cupo es muy probablemente que hay que incrementar la flota o la frecuencia en esos horarios o sea por eso decimos que ayuda a planificar de que la prestación del servicio se haga con los niveles que necesita el ciudadano y no como la queja sentida de algunos es que se demoran mucho para pasar es que no sabemos cada cuánto pasa entonces ese es como nuestro gran propósito y vuelvo con la pregunta que teníamos cuando estábamos manejando el tema de los paraderos la respuesta del grebio ante estas nuevas condiciones ¿cómo ha sido? no excelente es un proceso que cuando hablamos de gestión y control de flota partió hacer este proyecto estamos hablando del 2008 o sea que ya estamos ajustando 10 años porque finalmente pues decir a ellos venga hagan estas inversiones ellos decir bueno me siento controlado no mire todo lo que nosotros hacemos no lo van a vigilar y de pronto esto implica sanciones cuando eso también entra en las cámaras de fotodetección no es que nos van a sancionar entonces hay cierta resistencia pero cuando saben que esto es un propósito y es único es de mejorar las condiciones de calidad de la prestación del servicio y por qué tienen y han tomado conciencia porque sabemos que si nosotros no mejoramos eso como cualquier industria con cualquier negocio si nosotros no estamos mejorando las condiciones pues vienen otros el hecho de que hoy tan fácilmente nos propongan una moto con tiempos de viaje más cortos de ser más económico y otros parámetros entonces hay unas competencias muy fuertes y frente a esa competencia uno tiene que decir venga no voy contra ellos sino que yo cómo puedo mejorar precisamente para cautivar y para mantener esa demanda de usuarios que hoy mueve el transporte público a propósito esos buses o sea el dispositivo lo reciben todo tipo de bus o tiene que ser ya esos modernos que van entrando por eso entonces aquí es donde va un poquito el proceso y es que nosotros le dimos la libertad a cada empresario de que él escogiera a su proveedor tecnológico lo importante es que nosotros sacamos un acto administrativo para que la forma como nos transmitieran la información cumpliera con unos estándares de calidad y cómo nos debería llegar la información por eso de hecho me acuerdo de uno de los televidentes donde dice deberían tener cámaras para seguridad unas empresas optaron y no sé si hace poquito vieron un video de un atraco dentro de un bus que por esa cámara se pudo capturar entonces hay quienes le han apostado a utilizar también las cámaras o sea es una decisión que tiene el transportador pero que nosotros igual los estamos acompañando entonces es más o menos como en ese sentido ellos eligen el proveedor tecnológico nosotros exigimos que se cumpla con los parámetros pero ellos tienen la decisión de escoger cuál tecnología le ponen si la última de la última generación pero pues tratamos de buscar algo que fuera estándar para todos y que nos permitiera lograr el propósito tenemos otra pregunta de un televidente Marta cuando tenga alguna inquietud alguna sugerencia frente al servicio de transporte público a dónde me puedo dirigir bueno Marta es muy clara la pregunta dónde la gente se puede dirigir si tiene alguna inquietud me imagino que hay redes sociales hay números dónde dónde se puede dirigir comportamiento de las vías públicas y uno de los componentes fundamentales son las redes sociales hoy cualquiera que se pueda entrar a la página de la Secretaría de Movilidad o de nuestro vínculo de uno de los direcciones que tenemos de Twitter y demás puedes estar incluso preguntando bueno esta vía cómo está inmediatamente en tiempo real y nosotros le estamos respondiendo entonces cualquier queja se puede dirigir perfectamente a la Secretaría de Movilidad al Centro de Control que nosotros tenemos de Movilidad Inteligente y hacer su solicitud que siempre va a haber una persona atento para responderle bueno vamos a elevar esa queja ante cada una de las dependencias porque hay muchas de las solicitudes que nos hacen los ciudadanos o porque un semáforo está mal o está fallando o porque ve que los tiempos no son adecuados o porque ve que la señalización no está completa o porque considera pues algunas anomalías que ve en el comportamiento del tráfico y nos están informando y nosotros inmediatamente le estamos respondiendo bueno Marta fue muchísimas gracias a los ciudadanos que le seguimos pidiendo desde aquí me imagino que desde la Secretaría de Movilidad paciencia para los nuevos cambios y estar todo el tiempo con la mayor disponibilidad y cooperación para que esto sea un trabajo de todos que nos va a beneficiar vamos a seguir pues muy atentos y por aquí la esperamos más adelante cuando ya haya más paraderos cuando ya haya más implementación aquí seguimos abriendo nuestro espacio para que los ciudadanos conozcan qué se está viendo y qué se está progresando en materia de movilidad para la ciudad Marta muchas gracias Poco a poco se mejora y por eso cada día se requiere el compromiso de nuestra ciudadanía los cambios que se implementan de verdad yo los admiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!